Hey, 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 muy buenas a todos, aquí Yowito, Yowito2000, como algunos me conocen, y estamos aquí de vuelta en Call of Duty Ghosts, en un nuevo reto del bot, que esta vez es un tanto diferente y más difícil, porque esta vez estamos en el mapa de Freight, en el modo de dominio, en el modo de dominio estándar, porque no hay límite de tiempo y el límite de puntuación son 200 puntos. Hay 5 bots aliados y 6 bots enemigos, o sea 6 contra 6 en la dificultad recluta, porque esta en modo recluta que es muy fácil, bueno pues ahora mismo lo veréis, el reto es sacarse una racha de 15 con el arma que quiera, que ahora os diré cual he elegido, con los controles de zurdo, que esos controles son la maldita droga, o sea no se puede jugar con ellos, Es que yo creo que hasta los zurdos cogen los controles de diestro para no jugar con eso, macho. Bueno este es el arma que voy a utilizar, que es mi arma preferida, que es la CBJ, porque, bueno por si alguien no se lo cree, para zurdos, para zurdos, ¿veis? Para zurdos, para zurdos. Bueno por si alguien no se lo cree, a mi me gusta este arma, es mi favorita, porque tiene mucha cadencia y si alguien me conoce en persona lo sabe, que a mi me encantan las armas de cadencia, si llevo la ventaja de prestigitación. Entonces, el reto es sacarse una racha de 15, llevo ya como 20 intentos intentándolo y no ha habido narices a conseguirlo, ay, muévete. Es que además se va mucho la cámara porque estoy acostumbrado siempre a mover la cámara con los controles de diestros y con los controles de zurdos pues no. Vale, 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 vale. Ah que estamos perdiendo. Pues ya llevamos racha de 5, racha de 6, o sea ya estoy controlando, ya controlo la situación. O sea el... parece fácil pero es que cuando te lo pones en profesional no se puede, o sea no se puede. Los bots son tan buenos que te pueden ver a través de las paredes y te matan sin quererlo. Es que, o sea, me lo he tenido que poner hasta en recluta porque es que ni se podía. Entonces, ya me han matado la primera vez como veis. Ya era muy raro que me consiguiera sacar una racha ya a la primera. Pero es que otras veces, o sea, no me había sacado ni racha de 1. O sea, ni racha de 1. Dios, cómo se va. No controlo nada. ¡Vamos que le he matado! ¡Vamos niño! El primer 1 contra 1 que gano. Flipas. Bueno, pues como iba diciendo... Es que estos controles no se pueden. O sea, estos controles son la maldita droga. Bueno, las ventajas que llevo, o sea, ya no lo sabe. Es prestigitación, carroñero, recargar mientras sprintas, que se te recargue la salud más rápido. Y jugador, que es una ventaja aleatoria cada vez que sales, que naces. Estas ventajas son las que siempre uso, siempre que me dejan usar las ventajas que quiero. Porque para mí son las mejores. Entonces, de momento, vamos bien. Bien, porque como ya he dicho, he estado como 20 intentos, si no me equivoco, sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar. Como 20 intentos intentándolo. Valga la redundancia. El reto, y es que no se podía, no se podía. Y esta es la primera vez que lo intento en recluta, porque es que en profesional, como mucho me he sacado una racha de 5. Y ya es suerte. O sea, lo he hecho de chorra. ¡Venga, tío! Vale, 12 de 3. 12 de 3. Tengo buenas sensaciones de este intento. La verdad. Lo he tenido que hacer en este mapa porque es que esto es demasiado. O sea, este reto es... Buah, de los peores que he probado. Pero tengo más retos. O sea, los retos siguientes que vais a ver también son súper difíciles. Ya veréis. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Casi lo consigo matar! Si hubiera conseguido controlar la cámara... Es que en serio, o sea, es mazo difícil controlar... Esto. Vale, a ver. ¡No! Eran dos. Y yo con dos, ni de coña. Vale, corre. Es que correr... Eh... Hay que apretar sin mover... Eh... El joystick de mover la cámara. Con lo cual es más difícil correr. Porque si no, te puede mover la cámara. O sea, flipas. Es el doble de difícil. ¡Uy! Mévete, mévete, mévete. Vale. Vamos bien, vamos bien. De momento, mientras aguantemos... Me vale. De hecho, con la racha de 5 esa... Esa era mi mérito personal. Mis méritos personales eran... Ganar un 1 contra 1... Y sacarme una racha de 5. Y las dos las he conseguido ahora. O sea... ¡No! No sé cuánta racha llevaba. Malditos aguafiestas, macho. Toma. Ahí pille, chaval. Vale, vale, vale. Continuamos. Saltamos. Ahí. Ahí. No puedo moverme. Ahora. Vale. Vamos a perderme. Vale. He matado. Lo he matado. Vámonos. Madre, pero ¿cuántos son? Toma doble. Llevo racha de 5, si no me equivoco. Vale. Vamos allá. Madre, 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 lo que me acabo de sacar tú. Madre de Dios. Ahí, ahí, ahí. No. Toma, chaval. Me cago en... Madre de Dios. Estoy flipando ahora mismo. Racha de 12. Racha de 12 ya. No sé ni cómo lo estoy haciendo, chaval. Se me estaba yendo mazo la cámara. Vale, hay un tío en... Ah. Hijo de link. ¿Por qué se me mueve tanto la cámara? En serio. No sé ni cómo he matado a ese último. No, 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 no. Dime que sí. Dime que sí. Dime que lo... Dime que me la he sacado ya. O sea, dime que he conseguido ya el reto. Lo he conseguido, ¿no? O sea... Creo que lo he conseguido. Bueno, si no lo he conseguido... Ya está. Me cago en Dios. No me lo creo, en serio. No me lo creo. Lol, lol. No, no. ¿Eh? ¿Dónde está? Ahora la ha matado al perro, vale. Bueno, pues... Hasta aquí el reto. Mira, o sea... Esto ahora se lo dirijo al que me ha mandado el reto. Por favor. O sea, por favor. No me vuelvas a poner un reto con los controles de zurdo. No veas lo que me ha costado... Espérate, espérate. Espérate. No veas lo que me ha costado conseguirlo. He tenido que cambiar de mapa. Cambiar de dificultad. 80 veces. Y casi no lo consigo. O sea... Por favor. No me pongas el... Zurdo. Ponme lo que quieras. 100 bajas por menos de 60 muertes. O lo que quieras. Pero no me pongas los controles de zurdos. De verdad. No quiero volver a jugar con esto. ¡Madre de Dios! Estoy sudando. Os lo digo en serio. Pues bueno. Reto conseguido. Como veis. Ya de sobra. Y sigo sin morir. Porque la primera racha de especialista. Ahora os voy a decir un truquillo que me he puesto yo. Bueno. Un truquillo. Si se puede llamar así. Ehm. Es. La primera racha de especialista que me he puesto. Se llama ojo de halcón. Si no me equivoco. Esa racha. Como veis. Cada vez que mato a alguien. Aparece una cosa roja alrededor del tío. Eso significa que. Hago más daño. Porque cada vez que mato a un tío. Hago más daño. Con lo cual. Antes que me he sacado toda esa rachaca. He conseguido matar al último. Sin que me moliera. Porque le he matado súper rápido. Gracias a la racha del ojo de halcón. Con lo cual. Es súper buena esa racha. Es la última. Y la mejor. De todas las ventajas que hay. Y claramente pues. Tendría que ser la mejor. Si es la última. Y. Lo es con diferencia. Lo que pasa que cuesta 5 puntacos. Con lo cual. Lo he puesto en racha de especialista. Para que me la sacara. Para que tampoco fuera muy chetada. En recluta. Entonces. Bueno. Ehm. Pedro. Ehm. Es el que me ha mandado el reto este. De verdad. O sea. Mándame retos. Mándame todos los que quieras. Pero no me pongas más. Con. Con controles de zurdo. Porque. No se puede. O sea. De hecho ahora me lo voy a cambiar. Porque ya paso. Predeterminada. Táctica no. Predeterminada. Es que vais a ver ahora. O sea. Vais a ver ahora. Ya controlo todo. Ahora. Ahora ya mato a todo Dios. Atentos eh. Espérate eh. 5 segundos después. Y muerto yo. No no no. Pero. O sea. De verdad. Esto era demasiado. No podía con estos controles. O sea. Si quieres. Te saco ahora mismo. Antes de sacarme la partida. No. Eso es imposible. Pero. Digo. Te saco el reto ahora mismo. Con estos controles. Pero. En serio. O sea. Esto era demasiado difícil. Con estos controles. Bueno. Hasta aquí el reto. Lo vuelvo a repetir. Muchas gracias. Mandadme más retos. Si queréis que siga la serie. Que ya tengo bastantes retos. Pero. Me podéis seguir mandando más. Y los seguiré haciendo. Con mucho gusto. Es de todo. A menos que sean. Con controles zurdos. Que. Entonces. Me lo pensaré. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Y. Suscribiros a mi canal. Si no lo estáis. Si os gusta. Comentad. Compartid con vuestros amigos. Para que lo vean. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y nos vemos en la próxima.